016 buenas noches en que puedo ayudarla eso es nadie nos escucha yo oigo usted y usted a mí pero nadie más tiene acceso a esta conversación por dios mujer si así no vas a ningún lado pero 16 buenas noches en que pueda tranquila si aquí estamos para ayudarla si me facilita su dirección y su ciudad yo contacto con el 112 que le corresponda si lo oigo perfectamente por eso le digo que se aleje de la puerta coja lo imprescindible y no se mueva de donde está esta noche escúcheme a mí por favor podemos ayudarla no abra la puerta oiga oiga y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!